Aquí, en un estacionamiento público de San Roque, fue encontrado el vehículo de María, el mismo que era utilizado como taxi informal, y que fue reportado como robado el pasado 29 de diciembre en Quito, luego de que tres sujetos, dos de nacionalidad extranjera y un ecuatoriano, tomaran una carrera hasta Calderón, en donde maniataron al conductor y le sustrajeron el vehículo. Entonces la versión que el muchacho nos dio es de que había cogido una carrera en el sector de Yaruqui, tres o de las siete, siete y cuarto de la noche, que le habían llevado con una carrera directa a Calderón. Pasan Calderón y dice que le habían desviado a Cárcelen, a un deshuesadero, y llegan allá y le sacan los rastreos. A quien conducía el auto en ese momento le robaron todo, sus documentos, su teléfono celular y más de 100 dólares en efectivo. Entonces ahí le proceden a golpearle al muchacho, le amarran de pies y manos, le ponen una funda en la cabeza, eso es lo que él ha visto. Que le han botado a un barranco amarrado. Sale a pedir auxilio y llega a una tienda de ese sector y le dicen que ha estado bien o no. Tiene una sutura en la pierna izquierda de dos puntos más o menos. El auto fue encontrado en uno de los operativos que realiza la Policía Nacional, en estacionamientos y parqueaderos del Distrito Metropolitano, en el que notaron que el vehículo no tenía documentos y había sido abandonado desde el 31 de diciembre. Nosotros con el eje investigativo verificaremos si es que participó de algún hecho delictivo aquí en la ciudad y justamente con las personas que están hecho cargo de estos parqueaderos públicos son quienes nos dan a nosotros la apertura de poder ingresar y realizar nuestro trabajo en el interior de los mismos. Y ahora se deberá seguir el debido procedimiento para que el vehículo sea entregado a su propietaria. Seguir a ellos en los patios de la policía judicial para que puedan retirar su vehículo. Mientras tanto, María afirma que realizará todas las investigaciones del caso para esclarecer el hecho, pues cree que este robo tendría otros cómplices.